Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder al instante a las últimas noticias. Demet Özdemir, una de las actrices favoritas de Turquía, rompió su prolongado silencio sobre su relación sentimental y anunció su deseo de reunirse con su expareja Kan Yaman. Las sinceras palabras de Özdemir entusiasmaron a sus fans, pero fueron suficientes para conmocionar al mundo de las revistas. Demet Özdemir y Kan Yaman eran una de las parejas más comentadas de la televisión turca. Sin embargo, la pareja, que anunció su separación en los últimos meses, disgustó a los fans de ambos actores. Sin embargo, las declaraciones de Demet Özdemir en los últimos días trajeron la esperanza de que la relación pudiera entrar en un nuevo periodo. La famosa actriz afirmó en un comunicado en sus cuentas de las redes sociales, como toda relación, la nuestra ha pasado por momentos difíciles. Sin embargo, ahora recuerdo los bellos momentos que vivimos en el pasado. Me gustaría reencontrarme con Kan Yaman y quiero superar este proceso hablando con él. Si tengo que aceptarlo todo para volver a estar con él, estoy dispuesta a hacerlo. Quiero resolver los problemas de nuestra relación y seguir adelante con más fuerza", dijo. Esta declaración demuestra que Demet Özdemir está atravesando un proceso emocional y está decidida a volver con su ex amante Kan Yaman. Mientras los fans esperan con impaciencia lo que ocurrirá tras la decisión de la pareja de dar una nueva oportunidad a su relación, la sinceridad de Demet Özdemir también ha tenido un amplio eco en el mundo de las revistas. Se espera con gran expectación que paso dará la pareja tras esta declaración en los próximos días. Sí, nuestros valiosos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por vernos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.